Yo quiero chupar, y con la mano voy a tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. Hola que tal, te saludan tus amigos, Super Lama. Nos vemos este 1 de enero del 2017 en Polidencia, Chichos, La Puebla. Allá empezaremos el año nuevo, tus amigos, Super Lama. ¡Gracias!